Colócate, auriculares, manito. ¿Participar? Muy sencillo. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3. El último. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cuál va? Vienen un nuevo video de Moa y les enviaron un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el día de hoy, gente, tenemos el revamp del señor Shizunzin. Gente, no es cualquier tipo de revamp, ¿ok? A Shizunzin claramente con este revamp, porque estoy viendo, teniendo en cuenta los detalles que logré notar del video, claramente, pero repito, claramente va a estar fuertísimo. Y cuando digo fuertísimo, es que va a poder tener una ulti que no solamente te dé visión de mapa y justamente jodan tefe, sino que ahora realmente el ultimate de Shizunzin es un maldito asco. Lo explico rápidamente. A continuación van a ver el gameplay del revamp, pero les pido por favor que no adelanten el video, que me escuchen un segundo. El ultimate de Shizunzin ahora, tiene un efecto en el cual, si supongamos, antes hacía 10 puntos de daño, ahora hace 100 puntos de daño. Está asquerosamente alto el daño que hace y sin build. Si se fijan, los ataques básicos que el señor Mobile Legends Arcs hace durante la partida, él se encuentra en el servidor de desarrollo, que es como si fuera un servidor más avanzado que el servidor avanzado, ¿ok? Se van a dar cuenta que los ataques básicos que él hace, no le hacen daño a una Leila nivel 1, él siendo nivel 15, porque él no tiene build. Pero si se fijan, el ultimate de Shizunzin hace un daño asqueroso actualmente. Es como prácticamente si fuera una ulti de falla, literal. Es un maldito asco, porque ustedes saben que la ulti de falla, por lo menos, es apuntada. En cambio, la ulti de Shizunzin es teledirigida a la cabeza del enemigo. Y si el enemigo está quieto, baqueando o tonteando o en la tienda, le cae y lo mata. Así que, gente, quiero también decirles que le hicieron un excelente cambio a la segunda habilidad. Ahora, la segunda habilidad, como van a ver a continuación, cuando la tocas, solamente la tapeas, en vez de hacer el disparo automático que hacía, apuntando la flecha, cargando la flecha, ahora directamente hace un golpe cuerpo a cuerpo, como si fuera una habilidad, ¿no? Solamente que esta aumenta su daño muchísimo con lo que sería la build. Y luego tenemos lo que sería la primera habilidad, que ahora es como si fuera una primera habilidad de Yasuo, de Yasuo de League of Legends, como si fuera una primera habilidad de Lancelot, por ejemplo. Algo así, solamente que no tiene, obviamente, el reset que tiene Lancelot cada vez que tocas a un enemigo. Pero bueno, sin más, esto más o menos es lo que hay de Shizunzin. No sabemos nada de su pasiva, no sabemos si la pasiva de Shizunzin sigue igual o no, no sabemos si hay algún cambio en el barco o no, pero esto es lo que les puedo enseñar a continuación, que es el gameplay del revamp. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 minutos para jugar esta partida terminar de grabarla y grabar justamente el torneo de mister en el cual supongo que a día de hoy se lo habrán visto ustedes pero bueno esto está así como saben un día grabado antes así que un manito se viene a tu vídeo no no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé capaz que salga todo como la como la shit pero bueno la idea es tratar de de subirlo ahora me claro no bien nice nos dejó fresha fresha me lo que digo la cienita gila no lo voy a atacar no lo voy a atacar no 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 salí 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 de ahí salí 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 sal de ahí con nada que te puede meter el nepe en donde no quieres que te lo metas ridículo que use main en clásica no es main que dice what the fuck además es roger o sea no estamos hablando de que estoy utilizando no sé un héroe y totalmente roto la maestría la compraste y carajo pero va a ser una maestría te sale cuánto te demora 10 partidas 15 partidas como mucho no hablo de voz ahí está no hay nada aunque no sé no sé ojo ahí lo reventaron al cumbra man lo habrá dicho por mí ahora será el otro a ver no sé ¿Lo decía por mí? Lo decía por mí, ¿ven? ¡Ay! ¡Qué mierda, Nanaman! Bien, en poquito sale el Blue ¡Uy! Lo arroja Navi ¡Uy! Ese gancho, man ¡No! ¡Hijo de la chingada! ¡Pena tu main y más 0-1! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué tan flamen el main? ¿No es main de bici? ¿Por qué tan flamenc? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no la madre de si se come canabi el gozo no, ah, na na ahí vale, verga no man, es que Kufra no es main ¿cuánto tiempo me queda para terminar de grabar? estoy, estoy que estoy gánenla, conche su madre no no pero man estaba ganado ya, will also be cursed ha you can't get away man, están todos escondidos, eh valí verga jaja, me atacaron todo pero bueno por lo menos la terminan, ¿no? a ver si no lo hice yo, man no lo hice nadie ahí está ganen no, no le peguen al coso, bluco ahí está GG gente bueno gente me tengo que ir a castear a o partida a o torneo esperemos que le vaya bien al team así que nada yo espero que el gameplay les haya gustado y a ver que sacamos sacamos un rico y venoso MVP nice ahí está 10 de 10 ahora sí vamos a castear el rico torneo así que bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado así de así no olviden dejar su rico line venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me despido por hoy nos vemos en la próxima y como les digo simplemente tenganse en la fucking bicho lo que prey juega 3 una partida 3 chau chau